Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del triángulo de Pascal. Ok, no estoy hablando de ese Pascal, estoy hablando de Blaise Pascal, el de los 1600. El mismísimo Pascal, del principio de Pascal, y pues bueno, de este triángulo que también se llama triángulo aritmético. Pero igual les voy a dejar aquí este Pascal porque me divierte. En caso de que se estuvieran preguntando qué tiene de interesante el triángulo de Pascal, es justamente esto. Que contiene al combinatorio N en K en la posición K del renglón N. Y aquí cabe mencionar que el conteo tanto de renglones como de posiciones empiezan en el 0. Por ejemplo, este círculo de aquí arriba está en la posición 0 en el renglón 0. Entonces, este 1 de aquí corresponde a 0 en 0. Y nos da 1, acuérdense, porque 0 factorial lo definimos para que fuera 1, ¿ok? Vamos ahora a fijarnos en otra posición, digamos este 4 que estoy coloreando con rosa. Este 4 está en la posición 0, 1, 2, 3. Del renglón 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, este 4 se corresponde con el combinatorio 4 en 3. Yo sé que 4 en 3 es 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. O sea, 4 factorial entre 3 factorial. Porque 4 menos 3 nos da 1 y 1 factorial es 1. La colita del 4 factorial se va con el 3 factorial y nada más nos queda 4. Y sí se corresponde con la posición del triángulo de Pascal. Y bueno, ya que nos convencimos de que el triángulo de Pascal contiene a los números combinatorios en la posición K del renglón N, pues vamos a hablar de las propiedades de los combinatorios. La primera era el teorema del binomio. Y recordemos que el teorema del binomio nos decía que cuando teníamos un binomio X más Y y lo queríamos elevar a la N potencia, pues íbamos a tener una sumatoria de términos. Y ¿qué creen? Pues que el coeficiente de cada término iba a estar dado por el combinatorio N en K, donde N es la potencia a la que estamos elevando y K el número del término. En este caso, pues serían las posiciones. Por ejemplo, este de aquí, este 1, se corresponde a el binomio elevado a la 0 potencia, ¿sí? Recordemos que cualquier cosa a la 0 nos da 1. Entonces este, check. Estos de aquí deben ser los coeficientes de nuestro binomio elevado a la 1, porque estamos en el renglón 1. Y justamente nuestros coeficientes son 1, ¿sí? Muy bien. Ahora para la potencia 2, pues nos toca fijarnos en el renglón 2. Los coeficientes son 1, 2, 1. Y sí, chicos, aquí está 1, 2, 1. Vamos ahora con el 5 directo. Para elevar a la quinta potencia, aquí tengo mis coeficientes. Entonces es 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tal cual, chicos. Y ustedes pueden escoger cualquier potencia, agarran su renglón y, pues bueno, por puro deporte pueden hacer la expansión y checar que sí coinciden los coeficientes de cada término con el renglón del triángulo de Pascal. ¡Qué locura, ¿no? Y bueno, aparte del teorema del binomio, habíamos visto otras propiedades del coeficiente binomial justo en el video pasado. Estas son las cuatro propiedades que vimos. Vamos a fijarnos en la primera. n en k es igual a n en n menos k. Yo les había dicho que este era algún tipo de simetría. Y sí, vamos a pensar que partimos el triángulo por su altura. Entonces dice que este de aquí es igual a este. Bien, este de aquí es igual a este. También, pues, este de aquí es igual a este. Este de aquí es igual a este. Este de aquí es igual a este. Y en general, si yo doblara el triángulo por la mitad, pues coincidirían los coeficientes. ¿Por qué? Porque se cumple esta primera propiedad, a la que llamo simetrío. Ahora vamos a fijarnos en la segunda propiedad. Dice que n en k es igual a n menos 1 en k menos 1 más n menos 1 en k. Esta propiedad sin duda ha atraído la curiosidad de la lengua de Winnie. Así que vamos a explicar qué significa en el triángulo de Pascal. Esta propiedad significa que yo puedo obtener cualquier celda a partir de sumar las dos de arriba. Aquí tenemos que la celda de abajo es n en k y las dos que están justo arriba son n menos 1 en k menos 1. Acuérdense porque le estamos restando 1 a n, nos estamos subiendo un renglón. Y la posición estamos una antes y una igual. Póngase que las posiciones van así y los renglones van así. Entonces va de nuevo. Yo obtengo n en k a partir de sumar las dos posiciones de arriba. Con esto en mente nosotros podríamos calcular los coeficientes del binomio a la sexta potencia. ¿Sí? Bueno, aquí iría un 1. Vamos a suponer que lo que está afuera son ceros. Entonces tendría que sumar 0 y 1, 1. La siguiente posición sería 1 y 5, 6. La siguiente 5 y 10, 15. La que sigue 10 y 10, 20. La que sigue 10 y 5, 15. Luego 5 y 1, 6. Y por último tendríamos un 1. Por supuesto, los invito a elevar el binomio a la sexta para que verifiquen que sí coinciden los coeficientes con los que acabamos de calcular. Antes de pasar a la siguiente propiedad, voy a borrar este cochinerito que hice. Y ahora sí, propiedad 3, n en 0 es igual a n en n que es igual a 1. Y bueno, notemos que la posición 0 es justamente esta de aquí y la posición n es esta de aquí. O sea, son las orillitas del triángulo. Y sí, notemos que en la orillita siempre nuestros coeficientes son 1. Muy bien, entonces ya vimos qué significa la propiedad 3. Otra vez vamos a limpiar y pasamos a la propiedad 4. Dice que n en 1 es igual a n. Esto quiere decir que cuando yo esté en el renglón n, en la posición número 1, voy a obtener el número n. Sí, entonces aquí estoy, por ejemplo, en el renglón 2, en la posición 1. Porque con esta posición 0, posición 1. Muy bien. Y sí, chicos, o sea, me fijo justamente en la posición 1 de cada renglón. Y lo que obtengo es que sí coinciden el número de renglón con la posición 1. Renglón 2, aquí tengo en la posición 1 un 2. Renglón 3, aquí tengo en la posición 1 un 3. Sí, y en general esto siempre va a pasar. Y bueno, eso es lo que significaría la propiedad 4 aquí en el triángulo de Pascal. Entonces, chicos, si ustedes se están preguntando para qué sirve o qué ventajas tiene utilizar el triángulo de Pascal, yo diría que el triángulo de Pascal es una herramienta rápida y bonita para calcular los coeficientes binomiales o los números combinatorios. Porque recordemos que yo puedo encontrar a n en k fijándome en el renglón n y en la posición k. Le damos su sello de mega like. Y eso es todo por este video, chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos. Aquí les dejo el triángulo de Pascal por si lo quieren seguir admirando, pero yo ya me voy. Gracias.